Vamos hablando de carros Quiero jaguar con tus curvas, que no hay bronca si nos ven Te vuelvo a pontiac en ruta, te quiero ver mi subichi Yo se bien que a ti te gusta Déjame patrio tu curvas pa' estacionar mi mondel Te voy a pointer en Ford y voy a explorar tus frenos Después te deje libertir, libertir, libertir Y tu corza por los suelos Y vámonos a bailar, con la autocumbia Voy a cruzar la frontiera, de excursión por carretera Tráiler 2 4x4 pa' que suburban la sierra Que el bocho se fue a la fiesta, pa' Durango en la equisterra Voy a agarrar la 300, ya quiero Audi que me quieres Yo soy tu Alfa Romeo y pura Cadillac tu tienes Si te iré de Corvette, no sabrás si vas o vienes Si me agarras el Roll Royce, ya sabrás de que te hablo Y si no me quieres, pique mucho al Lamborghini Diablo Y mejor te digo Viper, Viper, Viper Que un Ferrari está esperando Y mejor te digo Viper, 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 Vi